Así te quiero en el sistema importante Que más ayuda es un Andrew Para que sus miembros Que era que sus miembros Que hay que差 wins En tu corazón Pintando hoy Durante la pirámide Rey Para que sus miembros Que piensan Que es un Andrew No sé cómo Leら 28 Ya que es el Rey El Gu ¡Gracias!